El pasaje bíblico de hoy Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 7 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Amados hermanos en Cristo, cuando se declara la voz primigenia u originaria de Dios, esa palabra emitida se cumplirá, no desaparecerá, permanecerá en el espacio espiritual. Una vez que se den las condiciones propicias de acuerdo a la justicia de Dios, es decir, conforme al perfecto criterio de Dios, esa voz comenzará a obrar en forma inmediata. Hermano, si desea ser bendecido financieramente, la Biblia claramente le explicará cómo serlo. Ya se los he compartido en detalle. Una vez que su corazón esté preparado, es decir, cuando reúna las condiciones necesarias para merecer esa bendición económica, entonces no lo dude, Dios se la dará. Es lo mismo en cuanto a la sanidad. Si está en la tercera etapa de cáncer o tiene una grave afección a los pulmones, todo lo que requiere para sanar es satisfacer las condiciones de acuerdo al criterio de justicia de Dios. Ya he escuchado varias prédicas acerca de esto. Usted ya sabe por qué está enfermo, ¿sí? Y también sabe cómo resolver ese problema. Halle la raíz de su pecado. Rinda su corazón en arrepentimiento y extirpe toda naturaleza pecaminosa. Es decir, toda tendencia o inclinación carnal. Si es un pecado de muerte, contraerá una enfermedad terminal. Por eso, precisa sí o sí extirpar completamente la raíz de ese pecado. Un arrepentimiento superficial no será suficiente. Se requiere sacar de raíz la causa u origen del pecado que hay en su interior y desecharlo por completo. Una vez que haya quebrantado su corazón en arrepentimiento y reciba la oración con fe, entonces, la voz primigenia de Dios obrará y Dios lo sanará. A veces, algunos me traen algún familiar o pariente para que ore. Ya les he dicho que no lo hagan porque eso va en contra de la justicia de Dios. Y no se trata de la enfermedad. No importa si es cáncer, sida, una sola oración bastará. En esta iglesia, Dios ha sanado a infinidad de personas de todo tipo de dolencia. No obstante, Dios nos sana a todos. Y es porque algunos mantienen todavía un muro de pecado que los separa de Dios. No guardan santo el día del Señor. No dan el diezmo completo. Juzgan y condenan a otros. Beben licor, fuman, etc. Practican el pecado y aún así me piden que ore para que Dios los sane. Pregunto, ¿acaso puedo orar con fe por ellos? Primero, deben arrepentirse de sus pecados para que Dios los perdone. Solo entonces, Dios los podrá sanar. Pero, si no se arrepienten de vivir en el pecado, será inútil que ore por ellos. Lo haré como una mera formalidad. No obstante, no lo podré hacer con fe. Por eso, no podrán ver el obrar de Dios en sus vidas. Es realmente algo lamentable. Más bien, mi oración impediría que la gloria de Dios se muestre. Porque, como no han sanado, dudarán del poder de Dios. ¿Cuándo he dicho que Dios va a sanar a los que viven en el pecado? Dios los sanará luego que se arrepientan de sus pecados y los perdone. Muchos vienen sin la mínima intención de dejar de pecar solo para que ore por ellos, a ver si Dios los sana de suerte. Primero, deberían haber escuchado algunas prédicas y reconocer que son pecadores, confesar sus pecados en forma explícita y luego rendir su corazón en completo arrepentimiento. Después que Dios vea y acepte esos frutos dignos de arrepentimiento, podré orar por ellos y Dios los sanará. Oraré por ellos luego que hayan mostrado esos frutos dignos de arrepentimiento. Pero muchos ni siquiera se arrepienten de haber pecado. Asimismo, deben haber leído el libro, el mensaje de la cruz o haber escuchado esa serie de prédicas, al menos un par de veces. Así sabrán lo que es la fe, cómo entró el pecado en el ser humano, la forma en la que Dios perdona los pecados y por qué el Señor Jesucristo es nuestro único Salvador. Entonces, podrán pedirme que ore por ellos. No deben venir sin haber hecho eso. ¿O acaso creen que Dios sana por magia? Los que vinieron al Señor para recibir sanidad lo hicieron por fe y con fe. Todos lo hicieron así, mostraron su fe en hechos. Sea el centurión o el ciego Bartimeo, todos demostraron que tenían fe. La palabra dice que el Señor vio la fe de Pedro y la de otros discípulos y obró a través de ellos. Sin embargo, si me traen a alguien que no sabe ni siquiera si es salvo y que además vive en el pecado, pregunto, ¿qué quieren que haga? Pues le digo algo, ni Dios ni yo podemos hacer algo en tales circunstancias. Previamente, debe haber perdón de sus pecados. Primero, debe haber un total y completo arrepentimiento y luego debe aprender la palabra, lo que es la salvación, quién es el Señor Jesucristo y así podrá cultivar fe. No pueden traerme a alguien que no tenga conocimiento de eso y pedirme que ore para que Dios lo sane y lo bendiga. Por favor, recuerden esto, hermanos. Como les estaba diciendo, una vez que la voz originaria y única de Dios es proclamada, cumplirá todo aquello para lo cual fue dicha y permanecerá en el espacio o dimensión espiritual. Cuando las condiciones necesarias se cumplen de acuerdo al criterio de justicia de Dios, esa palabra comenzará a obrar en forma inmediata. Satisfacer o cumplir las condiciones de acuerdo a la justicia de Dios significa preparar la vasija espiritual de su corazón. A partir del 2010 año en el que empezó a gran escala este acelerado fluir del espíritu, muchos de ustedes han preparado el vaso espiritual de su corazón. Por eso, Dios ha puesto en mi corazón predicar de las bendiciones de la obediencia en base al pasaje bíblico de hoy. Esto tiene un especial significado espiritual. Desde la fundación de esta iglesia no recuerdo haber predicado en forma completa de este capítulo 28 de Deuteronomio llamado el capítulo de las bendiciones. Hasta hoy no recuerdo haberlo hecho. Al menos no lo he hecho en forma íntegra o completa. Lo he mencionado antes anhelando que aceptaran la palabra por fe para que Dios respondiera sus peticiones y los bendijera. Sin embargo, la cuestión era si habían o no preparado su corazón para recibir esas bendiciones. Ya me había percatado que sin importar cuántas veces predicara de las bendiciones de la obediencia, no podrían hacer suyas esa palabra a menos que estuviera lista la vasija de su corazón. No podrían hacer suyas esas bendiciones a menos que las interiorizaran y las pusieran en práctica. Por cierto, Dios me ha dado ese poder de bendecir y los que acepten la palabra de Dios con fe y obedezcan serán grandemente bendecidos. No obstante, mi verdadero deseo para con ustedes va más allá de eso. No solo abarca su hogar, centro de trabajo, empresa o negocio. Deseo que cada uno de ustedes experimente el poder de la recreación a través de la voz originaria que voy a proclamar. Si declaro que las bendiciones van a venir sobre usted, vendrán sobre su familia, su negocio, empresa o trabajo. Sin embargo, a fin que esto suceda, por sobre todo deberá preparar su corazón o vasija espiritual. Por muchos años les he venido diciendo que cuando llegara este momento, Dios los bendeciría por mi oración desde este púlpito. Y ese momento llegará cuando preparen la vasija espiritual de su corazón para ser bendecidos. Es decir, si cumplen con las condiciones propias de la justicia divina para que cuando la voz originaria se proclame, se cumpla en forma inmediata. Desde luego, no todos se han preparado para recibir esas bendiciones. No obstante, ahora que muchos han llegado al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto, esa unción se podrá activar. Hermanos, el comienzo de la bendición en toda su magnitud ha llegado y empieza ahora. ¡Créanlo! Por eso, Dios ha puesto en mi corazón predicar de este capítulo 28 del libro de Deuteronomio, de las bendiciones de la obediencia. Espero que graben en su corazón esta serie de mensajes que les revelará los secretos para ser bendecidos. Ninguno de ustedes debe pensar que, como aún no ha llegado a un buen nivel de fe, esta serie de predicas no es dirigida para usted. Más bien, deberá esforzarse por crecer en su medida de fe y, desde ahora, deberá preparar su corazón para que pueda recibir todas esas bendiciones. Además, le prometo algo. Yo mismo oraré por cada uno de ustedes para que Dios los bendiga. Sin embargo, deben saber algo. Lo más importante para que Dios los bendiga es que obedezcan inmediatamente lo que escuchen en esta serie de predicas. Ahora, les será más fácil derribar todo argumento y, aún, rendir su propio libre albedrío porque la voz originaria de Dios ha sido proclamada. Antes, muchos de ustedes no podían obedecer de todo corazón por fe la palabra que era predicada desde este altar. No obstante, ahora que la voz primigenia de Dios ha sonado, lo podrán hacer. Créanlo, hermanos, es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo que todos, al oír esta voz originaria de Dios, obedezcan para que así puedan ser bendecidos. Hermanos, primero definamos qué es una bendición, lo que realmente es. La gente tiene diferentes conceptos u opiniones de lo que es una bendición. Sin embargo, las bendiciones que Dios promete tienen ciertas condiciones. Primero, es la bendición de no tener preocupaciones. Es decir, no preocuparse por usted, ni por su familia, ni por aquellos que lo rodean. Si ninguno de sus familiares, ni usted mismo, está enfermo y, además, no está pasando por alguna prueba, estará libre de preocupaciones. Esa es una verdadera bendición. Segundo, tener paz en su corazón es otra verdadera bendición. Es decir, no discutir con los demás, sino, más bien, estar en paz con todos es, repito, una verdadera bendición. Hermano, hermana, si en vez de reñir y discutir logra estar en paz con todos, su corazón estará en completa paz. Además, si Dios lo provee en abundancia de todo lo necesario para usted y a sí mismo para compartir con otros, esa es también otra verdadera bendición. Más aún, tener a alguien con quien compartir amor espiritual y por quien pueda sacrificarse, esa es igualmente otra verdadera bendición. Si usted disfruta de todas esas bendiciones, entonces será verdaderamente bendecido. A mí, personalmente, siempre me ha gustado la historia y he visto que casi ningún rey o emperador ha vivido una vida tranquila, en paz y sin preocupaciones. Incluso, en la historia de Corea, los reyes siempre han vivido en medio de intrigas y conspiraciones. Ansiedades, temores, preocupaciones y amenazas han marcado sus vidas. Eso también sucedió en la historia en China. Hubo casos en los que un general traidor conspiró y tomó el control total del poder y tuvo al emperador como una marioneta. Y eso ha sucedido en todo el mundo, en diversas épocas. Al final, toda la nación cayó en el caos y en las revueltas y se consumió en luchas internas entre los diferentes señores feudales. Al final, luego de desangrar a todo el país debido a su rivalidad, muchos de esos grandes señores feudales acabaron suicidándose. Llevaron a toda la nación y a gran parte de su población a años de guerra, masacres y derramamiento de sangre. Repito, la historia de Corea tampoco ha sido la excepción. Hemos visto a lo largo de la historia de las diferentes dinastías cómo se mataban entre miembros de la misma familia. Hijos que se rebelaron contra su padre, quien era el rey. Durante ese periodo hubo un gran derramamiento de sangre. Repito, hijos que mataban a sus padres y padres que asesinaban a sus hijos. Hermanos contra hermanos. Todo régimen estaba sujeto o amenazado por la violencia y las matanzas. Eso sucedió durante ese periodo. Y es lo mismo en la actualidad. Pregunto, ¿de qué les sirve tener riquezas y autoridad o fama? ¿De qué les sirve ser famoso? ¿Qué hay de bueno y honroso en esas cosas? Con esto termino. Amados hermanos en Cristo y estimado público, ¿cuántas de todas las bendiciones que he mencionado está disfrutando en su vida? Yo puedo decirles con absoluta confianza que he recibido todas esas bendiciones. En un sentido carnal, no tengo preocupaciones personales, familiares, ni por los que me acompañan o me sirven. Desde hace muchos años ha sido así. No he tenido nada de qué preocuparme antes y por nada me preocupo ahora. Desde luego, la tristeza o dolor espiritual es diferente. Aún me lamento espiritualmente por el reino de Dios y su justicia. Me preocupo por llevar a cabo el reino de Dios con mayor poder y alcance de acuerdo a su providencia y por inculcar y transmitir lo que es la verdadera justicia de Dios en los corazones de las innumerables almas que se me han confiado. Por esas cosas me inquieto. Sin embargo, Dios consuela y me retribuye con bendiciones de toda índole. Y lo ha hecho en medida buena, apretada, remesida y rebosando. En la década de los años 80 e incluso a inicios de los 90, no les decía en forma explícita que se esforzaran por crecer en su medida de fe ni que cultivaran un corazón de espíritu. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo el mundo no estaba tan manchado de pecado y de maldad como el que vemos hoy en día. En esa época los pecados que se cometían eran, por decirlo de alguna manera, no tan pervertidos como los de hoy en día. No se cometían tantos pecados de muerte. No era concebible en esa época que cristianos cometieran esa clase de pecados. Ni siquiera los no cristianos los cometían con esa frecuencia. No obstante, ahora, a donde vaya, verá que el pecado abunda. En cualquier lugar, colegios, restaurantes, parques, en cualquier lugar público. Hoy por hoy no hay seguridad ni para los niños. Siempre hay gente o cosas que lo tentarán. El lenguaje se ha degradado en todo aspecto. Se hablan más lisuras y groserías que palabras de uso normal. Es difícil hallar personas que se expresen en forma educada o correcta. Claro está, la excepción son todos ustedes los miembros de esta congregación. Hermano, la gente usa un lenguaje que me resulta difícil y hasta vergonzoso de escribir desde este púlpito. Vivimos en un tiempo donde el pecado abunda y está por doquier. Por eso es difícil ser salvo a menos que esté parado firme en la roca de la fe. La mayoría peca con sus ojos y manos tan seguido como comen. De ahí que Dios lo protegerá sólo si está firme en la roca de la fe. Si no lo está, será tentado. Y si cede a la tentación y practica el pecado, irá al infierno. Esa clase de pecados no se veía en anteriores generaciones. Espero que mantengan la paz con todos y disfruten de esa paz en sus corazones. Desde luego, lo más importante es estar en paz con Dios. Únicamente entonces podrá disfrutar de verdadera paz en su corazón. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tuyidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y ponen sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Padre, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.